Estamos viviendo una época de crisis medioambiental y nuestra responsabilidad en Coravega, que es llevar agua, no podrá ser si nosotros no tomamos conciencia de la importancia de cuidar esa materia prima que es nuestra agua del río Camus. Y reiteramos aquí el compromiso de apoyar esta y todas las que surjan para que este activo, que es el principal de Coravega, sea el mayor tesoro y nosotros seamos los principales compromisarios de resguardar ese tesoro. A partir de ahora, yo espero que las actividades sean mensuales, sean más seguidas y que comiencen a dar resultados. Y hoy es el inicio de la gran iniciativa de cuidar nuestro río Camus.